¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Muchos de estudios están fallando esta clase. No creo que muchos de estudios... ¡Prisisela! ¡Atención! No se debe tener las horas de oficina de hoy. Si usted cree que necesita ayuda, estás fuera de tiempo y suerte. ¡Sí, Prisida! ¿Puedo preguntar por qué no vas a tener horas de oficina? Sí, yo no tengo que responder a eso. Para nuestra conferencia de hoy, estaremos prevenciando las lecturas de clase. ¡Ay! ¡Eso es un culo! Sí, en serio. Voy a tener que hacer algo drástico para pasar a esta clase. ¿Pues qué vamos a hacer? Alguien debe probablemente solo entrenarlo. Mi papá hizo su profesor enfermo durante su último año y no tuvo que llevar a su final. ¡Ah! ¡Mos! Estoy agobiada. No me gusta mi profesor. ¡Ah! ¡Qué clase ha ocurrido! ¡Demasiado trabajo! Sí, no me gusta la clase. ¿Y otro profesor? ¡Oh, profesor! ¡Sí! ¡Oh, él es un buen hombre! ¡No! ¡Demasiado trabajo! ¡Demasiado trabajo! ¡Sí! ¡Él está estrés! ¡Nosotros también! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Demasiado trabajo! ¡Demasiado trabajo! ¡Ela es un profesor! ¿Con este examen final? ¡No! ¡No! ¡Masiado trabajo! ¡Sí! ¡Masiado trabajo! ¿Qué vamos a hacer? Creo que uno de nosotros necesita hablar con su esposa. ¿Sí? ¡Oh, sí! ¡Sí, por persona Alex! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos somos niños! Podemos usar la ayuda. ¡Sí! ¡Es una buena idea! ¡Posiblemente! ¡Sí! ¡A la mamá! ¡Ele puede convencer a tener unas teofisinas porque no tiene ninguna duda! ¡Sí! ¡Sí, sí! Después de mi sorpresa, yo voy a hablar con su esposa. ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Bueno! ¡Chino! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ah! Profesora Alex, ¿puedo tener un momento de su tiempo? ¡Claro que sí! ¿Todo está bien? ¡Ah! Pues, sí, sí, todo está bien, pero estoy muy estresada sobre el examen final en la clase con el profesor Corey. Él no está ofreciendo horas de oficina ni un guía de estudio y yo piense que es posible que tú ayudas a los estudiantes a los estudiantes de mi clase y hablar con su esposo. Lo siento que no está ofreciendo ningún tipo de ayuda, pero Corey es un hombre muy ocupado, especialmente este mini semana. Entre tú y yo, mi matrimonio no está bien porque él está tan ocupado. Por favor, por favor, no competir esa información. Por supuesto. Gracias por su tiempo. Buen suerte. Gracias. Oye, chicos, yo traté de hablar con su profesora Alex, pero ella dice que el profesor Corey está muy ocupado esta semana. Bueno, 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 ¿qué vamos a hacer? No sé. No sé cómo voy a pasar este examen. Voy a ir a hablar con él. Sí, es la última opción. Sí, buena idea. Tengo que hablar con el profesor, pero no sé qué decir. Estoy pagando tanto dinero y tú no estás haciendo tu trabajo. Sí, le voy a decir exactamente así. No lo puedo creer. Pender y el profesor. ¿Cómo eres, Jess? Está bien. Mira, mira. Tengo nuestra vida. ¿Qué es esto? Es su profesor Corey con Pender. Sí, estaba besando. Oh, qué rico. En su oficina también. Oh, bueno. Look at it. Mira. Mira. Oh, bueno. Sí, no lo puedo creer. Es su pelete a... No tenemos que enseñar. Sí, me siento obligada a mostrar a Alex. Sí. Nosotros tenemos una obligación. Sí. Eso es una buena cosa que hacer. Pero... No lo puedo creer. No lo puedo creer, Alex. Hola, profesora Alex. Hola. ¿Cómo te ves? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Tienes un momento? Sí. ¿Cuál es la forma? Te tenemos que enseñarte algo que te va a molestar un poco. ¿Cómo sentiste eso? Fui a hablar con él y su puerta estaba abierta. Sí, hijo de puta. Pues... Mi padre hizo su profesor enferma. Y yo pienso que tú pones esta medicina en el café de su profesor, su esposo. Y la medicina hace al profesor Corry muy enfermo. Sí. Pero me hace mucho peor. Solo necesitas poner un poquito porque toda la botella lo puede matar. Me haré cargo de todo. ¿Estás segura? Es inofensivo. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Adiós. ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? en un día del examen. Nunca se le dará un examen de él otra vez. ¡Muerte! ¡Muerte! ¿Cómo dormimos? ¡Silencio! ¡Ay, ay, ay! ¡Niños! ¡Mañana hay una playa! ¡Niñín! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Ayúga! ¡Estás fuera de tiempo! ¡Qué canción! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah!